Conozca Marriott Bonvoy, recompensas instantáneas. Hablemos de canjes instantáneos, una forma flexible de usar sus puntos de Marriott Bonvoy para cargos de la habitación, alimentos y bebidas, golf, servicios de spa u otras experiencias durante su estancia. Los canjes instantáneos se usan como crédito en cargos de habitación cuando lo solicite en la recepción. Descubra el poder del canje instantáneo. Marriott Bonvoy, viajes infinitamente gratificantes. Marriott Bonvoy.